¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz inicio de semana. Por supuesto, nosotros ya les tenemos preparada muchísima información acerca de las condiciones climatológicas. Comencemos dando un breve recorrido a lo largo y ancho del país para conocer cómo amanecen los valores de temperatura y condiciones de cielo a detalle, donde el Rosario se mantiene con tan solo 17 grados. En Chihuahua estamos disfrutando de mucho sol con escasa nubosidad y de hecho esta misma condición de cielo se está presentando en La Paz y en Monterrey. En Durango tenemos una temperatura actual de 17 grados, al igual que Guadalajara-Jalisco, y ya la Ciudad de México amanece con un cielo mayormente nublado y una temperatura de 14 grados. Entre Oaxaca y Tuxla los valores van cambiando desde los 15 hasta alcanzar 21 grados. Esta mañana en la mayor parte del estado de Sonora estamos disfrutando de condiciones de cielo parcialmente nubladas y los valores de temperatura van cambiando específicamente desde los 27 hasta alcanzar 29 grados en algunos sectores. Próximos cinco días sobre Hermosillo nos esperan condiciones de cielo muy cambiantes de mayormente despejadas a totalmente nubladas. En general los valores de temperatura se estarán manteniendo desde los 24 hasta alcanzar 43 grados centígrados. Por lo menos durante el día de mañana sobre Guaymas se estará presentando una condición de cielo parcialmente nublada y se prevé que los valores de temperatura se estén manteniendo desde los 28 hasta alcanzar los 35 grados. Y por su parte la sensación térmica podría estar alcanzando 39 grados centígrados. En el transcurso de esta semana en Ciudad Obregón, Sonora se prevé que las condiciones de cielo vayan cambiando de mayormente despejadas a totalmente nubladas para el próximo día viernes donde no se descarta la presencia de algunas lluvias para que vayan organizando muy bien sus actividades. Aquí amaneceremos con temperaturas que estarán cambiando desde los 26 hasta alcanzar los 28 grados. Y ya por la tarde sobre el sector de Navajoa las máximas estarán alcanzando 40 grados a la sombra. Aquí los días viernes y sábado estarán prolongándose condiciones de cielo totalmente nubladas también con presencia de precipitaciones. Pasamos ahora a conocer la fase lunar que se mantiene como cuarto menguante. Salida de la luna 1 con 45 minutos, puesta 14 horas con 6 minutos. La salida del sol fue a las 5 horas con 24 minutos y la puesta se prevé a las 19 horas con 14 minutos. Y bueno amigos, yo con toda esta información me despido deseándoles que tengan un excelente inicio de semana.